¿Cómo hacer para que los cambios sean básicamente en función de seguir progresando de acuerdo a lo que sea, a lo que la gestión que se va, está realizando o ha realizado o pudo realizar, ¿no? O sea que por fin podamos entender que los cambios no tienen que ser básicamente de instituciones, porque se cambia la directiva y se cambia todo en las federaciones, sino que eso se ha sostenido para precisamente empezar, o mejor dicho, promover desde allí que esta articulación del deporte pues vaya hacia arriba y no siga retrocediendo, como ha sucedido en muchas oportunidades, ¿no? ¿Cómo? Voy a hablar del caso específico del judo. Lo primero, nosotros como junta directiva y además lo justo hoy día he tenido una reunión con Manuel del Castillo y ya venimos hablando con la junta directiva. Nosotros vamos a llamar a elecciones este año sí o sí, ¿no? Nosotros como federación de judo vamos a llamar a las elecciones. Carlos, ninguno de los que estamos en la junta directiva se realige. No hay más Carlos Segarra, presidente de la federación, ni Manuel del Castillo, vicepresidente. va a ser una federación con una junta directiva nueva. No queremos cometer el error en las convocatorias, queremos que pues con las nuevas disposiciones legales todo se dé de la manera que tiene que darse. Pero yo les voy a decir una cosa. Yo tengo la certeza de que nuestros clubes también aprendieron junto con nosotros, que aprendimos juntos y que van a elegir bien a sus gobernantes. Y también tengo otra segunda certeza, que creo que es más importante todavía que la de los clubes. Hablando de la alta competencia, les puedo decir que no tenemos deportistas ignorantes. Y que nuestros deportistas van a salvaguardar los intereses legítimos de nuestra federación. Se los aseguro. Yo confío realmente en todo el proceso, confío en todo el trabajo que hemos hecho, en la confianza que nos hemos ganado, en el trabajo articulado que hemos hecho con los clubes, con los entrenadores, con nuestros deportistas, y que van a saber elegir a sus gobernantes y que espero, espero realmente de que haya una consecución y que todos los temas que son perfectibles terminen de desarrollarse. Porque nosotros somos una gestión que considero hemos hecho mucho, pero que todavía queda muchísimo por hacer más, ¿no? El judo peruano es una cuestión de tiempo, es una cuestión de trabajo dedicado, es una cuestión constante. No vamos a permitir que eso se pare. Y bueno, pues como buen competidor y que me he considerado, por lo menos yo mismo, yo solito, jamás permitiría que alguien pase por encima de todo el trabajo que los entrenadores, que los clubes y que los deportistas han hecho. Carlos, siguiendo con este tema, ¿sientes que es necesario que hoy no sucede así, pero que los deportistas tengan voz y voto en las asambleas y también para elegir a sus autoridades de cada federación? Sí, sí creo que es necesario, siempre y cuando nos aseguremos como dirigentes que los deportistas no sean mal utilizados y que tampoco se lleve a la politización un voto de un deportista, es decir, que si un deportista está en contra de una decisión tomada de una junta directiva, a la junta directiva le vaya encima al deportista, no sé si me dejo entender, ¿no? Sí, claro. Siempre y cuando no se politice ese voto, ¿no? Complicado. Sí, sí, es complicado. Es bien complicado porque muchos tienen miedo, de repente, si esto sucede, de que con un voto suyo, al año siguiente se queden sin apoyo. Claro, pero es que es un miedo que también lo tienen, que también, bueno, yo sé que en la Federación de Ayudas ya se están organizando, ¿no? Nuestros deportistas ya se están organizando para hacer una comisión de atletas. De hecho, queremos postular a uno de nuestros deportistas a la comisión de atletas de la Federación Mundial. Queremos que también tengan voz y voto afuera, ¿no? Entonces, yo sí creo que organizados, bien llevados, siendo conscientes de los deportistas y educados, quiero decir, educados en el sentido completo, ¿no? En el que entiendan cuál es el contexto político, cuál es su rol como deportistas, cuáles son los votos, qué es un reclamo, qué es aportar, qué es quejarse, serían un aporte sumamente positivo para las juntas directivas. O sea, porque sería asegurarte que la representación, la voz y el voto van a estar presentes en la toma de decisiones relevantes e importantes para el futuro de esa disciplina deportiva. Y que es para ellos, además, o sea, el protagonista de cada disciplina deportiva son los deportistas. Si no se toman en cuenta sus sugerencias, sus opiniones o sus vivencias, tampoco, pues, no se puede... Pero Margarita, Margarita, Eric, yo me hice dirigente por ser un deportista revelado. Rebelde, claro, yo me rebelde y dije, no, no voy a ser un deportista. Y nosotros tuvimos oportunidad de conocerlo, debemos así verlo. Entonces, en lugar de esperar que eso pase, aunque no es nada negativo, pero tampoco ser un buen deportista te hace ser un buen dirigente, así como tampoco ser un buen deportista te hace ser un buen entrenador, hay que formarse, ¿de acuerdo? Yo también he ido aprendiendo en este camino y he tenido el apoyo de mis deportistas, he tenido el apoyo de mi comando técnico, he tenido el apoyo de todos los clubes para aprender todos juntos. Todos juntos, en la Federación de Judo, hemos aprendido de la misma manera. Todos hemos aprendido de la misma manera. Y todos juntos, en trabajo consensuado, hemos sacado adelante nuestra disciplina deportiva. Si ese respeto y esa equidad no existe, entonces yo veo muy difícil que con yoísmos una disciplina deportiva pueda salir adelante. No hay nada, las federaciones son imperfectas, son imperfectas. Y solamente construyendo juntos se pueden sacar adelante los objetivos en común, ¿no? Entonces, yo lo que más rescato es el apoyo que yo he tenido de los clubes y de los deportistas y de los entrenadores para que juntos hayamos construido con coherencia, ¿no? Con, evidentemente, con autoridad, con la autoridad de cada uno, con la autoridad moral que cada uno tiene, hemos construido todos juntos. Y si ese trabajo no se da en las distintas federaciones y solo uno tiene voz y solo uno tiene voto y solo uno se manda más y solo uno impone sus ideas, no van a crecer jamás, jamás van a crecer.